hoy les voy a estar enseñando a hacer un delicioso pico de gallo de mango ahorita lo voy a bajar se hace de esta clase de mango va a quedar muy delicioso porque los mangos son natural orgánico no tienen pesticidas los vamos a bajar ahorita están muy altos pero voy a hacer lo posible de bajarlo va a quedar muy delicioso el pico de gallo para comer con unos nachos de maíz les voy a estar enseñando los ingredientes que va a llevar que se hace de esta clase de mango y ahorita les voy a estar enseñando como se baja aquí ya estoy bajando los mangos que está muy difícil para bajarlos pero ya tengo unos aquí bajados están mojados porque ha estado lloviendo aquí ya tengo unos son bien pesados voy a bajar uno por uno aquí ya bajé los mangos están muy deliciosos cada uno pesa tres libras y el mango tiene que estar así bien durito para hacer el pico de gallo aquí les voy a estar enseñando a hacer el delicioso pico de gallo de mango aquí les voy a estar enseñando a hacer el delicioso pico de gallo de mango aquí tengo los mangos que bajé voy a necesitar mango limón y jalapeño al gusto y jalapeño al gusto cebolla morada y también va a llevar cilantro y va a llevar sal y les voy a estar enseñando como es el proceso como se pican los mangos la cebolla y el cilantro aquí ya estoy pelando los mangos para el pico de gallo con cuidado a no herirse los dedos se le saca bien la cáscara estos mangos ya los tengo bien lavados los lave con agua caliente y el cilantro la cebolla se lava bien con agua caliente también aquí vamos a empezar a partir el mango tiene que ser de esta clase de mango grande para que quede bien el pico de gallo de mango y se pica bien finito el mango tiene que estar no bien maduro sino que tiene que estar duro blando va a quedar bien delicioso el pico de gallo de mango este pico de gallo de mango no lleva tomate tiene que quedar bien finamente picado aquí voy a hacer solamente un mango solo para enseñarle como se hace un mango tiene aproximadamente 3 libras y también si le gusta con vinagre el pico de gallo le puede agregar vinagre también tiene que quedar bien picadito finamente yo tengo bien lavadas las manos con agua caliente y le voy a poner otro mango y le voy a poner nuestro yéros ya está listo y le voy a poner el palco y le voy a poner un periódico y le voy a poner otro Gracias. Y aquí vamos a estar partiendo el otro mango. Y lo vamos a hacer finamente picado también. Y aquí vamos a estar partiendo. Tiene que quedar bien finito el mango. Y aquí vamos a estar partiendo. Y aquí vamos a estar partiendo. Así tiene que quedar. Y aquí ya estoy terminando de picar el mango. Y vamos a continuar con los demás ingredientes. Y aquí vamos a poner el jalapeño. El jalapeño es al gusto. Si no le gusta lo picante, no lo pongo. Y le voy a sacar un poco la semilla. Para que quede suave lo picante. Y se pica finamente también. Y le voy a poner solamente la mitad del jalapeño. Tiene que quedar bien finito. Tiene que quedar bien finito. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Aquí ya está. Y ya está. Y ya está. con la cebolla y esto tiene que ir bien finamente también picado con cuidado no herirse los dedos tiene que quedar bien finita la cebolla le eché media cebolla para dos mangos y aquí le vamos a poner el limón le voy a exprimir en le voy a poner tres limones le está quedando bien delicioso le voy a poner el limón y aquí le voy a poner el limón y la última tajadita de limón y aquí le voy a poner sal voy a poner una cucharadita y lo vamos a mover bien tiene que estar bien incorporado todos los ingredientes que le puse y así es como tiene que quedar el pico de gallo de mango y lo voy a estar sirviendo con unas tortillas de chip de maíz aquí tengo lo que lo voy a estar acompañando son de maíz amarillo así se ven y se lo vamos a estar sirviendo aquí para disfrutar el pico de mayo el pico de gallo de mango así es como quedó el delicioso pico de gallo de mango quedó muy delicioso y espero le haya gustado esta receta si le gustó esta receta denme un like y suscríbase a mi canal comparta los videos con sus amigos y gracias por ver mis videos hasta el próximo ¡Gracias por ver mis videos!